El bono para la construcción de una segunda casa en un mismo lote ya tiene resultados. Una muestra de ello se da en el cantón de Pérez Celedón, donde a dos familias de las comunidades de Quebrada Onda y Lomas de Cocorí, este tipo de subsidio de vivienda les cambió la vida. Por separado, las dos beneficiarias calificaron como muy positiva esta modalidad del bono, el cual facilita a las familias construir su casa propia en el lote de un familiar sin necesidad de hacer la segregación del terreno, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, que sería en un segundo piso. Uno de los casos aprobados por el Banco Hipotecario de la Vivienda bajo esta modalidad es el de Luis Diego Núñez, su esposa Magdalena Ureña y el hijo de ambos, Ángel, de tres años. A ellos la hermana de Luis Diego, Doña Edenia Núñez, les cedió un coderecho de su lote y de esta forma pudieron construir una casa nueva con ayuda del bono patio. Los primeros papeles, hicimos todo y que fue el término de dos meses, ya nos llamaron que a firmar los primeros papeles y todo y que ya iba para San José. Tiene dos cuartos, la cocina, la sala que van en conjunto, los dos cuartos, el baño y el corredorcito. Al saber que ya no tenemos que estar con ese pendiente de que hay que vivir en una casa ajena que hay que ocupar, a pasar a uno, a tener la casita propia de uno, es un alivio que uno siente. Y saber que ahora, que ahora hay esa posibilidad que en un lote, aunque ya haya una casa, se puede hacer otra. Bueno, eso es lo mejor, lo mejor que han podido hacer. Otro de los casos se aprobó en Lomas de Cocorí, donde Floribet Naranjo, madre de Taylor, Stacy y Kemily, aseguró que tras presentar la documentación y el trámite del bono para construir el lote de un familiar, en este caso su padre, concluyó rápido y fue una gran emoción recibir la casa y dejar de vivir así nada. Bueno, fue un cambio maravilloso, porque a pesar de que vivíamos en cierta parte, una casita propia, que a la orilla de mis papás, era una cabañita de madera y el cambio, oye, magnífico, porque ya vivir en casita de cemento propia, ya uno se siente pues mucho más cómodo. A cada una de estas familias, el Bambi les aprobó un bono por 6.5 millones de colones, recursos con los cuales se construyó una casa prefabricada, con una distribución de sala, comedor, cocina, dos cuartos y un baño. Esta modalidad de bonos se estableció mediante una modificación a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, aprobada en abril de 2015, la cual autorizó otorgar bonos adicionales en una misma propiedad, siempre que las personas estén relacionadas hasta por tercer grado de consanguinidad. Con ese fin, cada una de las viviendas debe tener salida propia y el terreno debe estar en buenas condiciones para permitir la construcción tanto de la casa como un tanque séptico independiente con drenaje. También los medidores de agua y de electricidad deben ser independientes y debe contar con autorización de la municipalidad de la localidad por medio del visado del plano.